...achacada por humor, de la banda de Santiago Sanzando el tronical, con cuento que yo canto Todo para mi bandín, algo como queda el bajo Chacarera, chacarera, acabe a todo mi llanto Era un palero que albó, de brío le da su canto Se hace en un gran coprín, fachada por en él Apulsando un trepador, en el abelita negro Contando el fin y tal, canchacarera, acabe a que el viento se la lleve a la canta de Simón De fiebre de su lluvia, todo morro volado Se pillando la tierra y volvá a chucamacotado Chacarera, chacarera, acabe a todo mi llanto Pero para el rompermón, servido le da su canto De carnaval con su mujer, me llevo carnavaleando Comenzando en la trinchera y me vino a mi secuelto De las cosas que me llevo, de pesante algo querido Tengo que dejar la vida por vallar lo que vivir La que te sento, la que se llama la espeladora A mi amor como dice que te la baila y te la cura A mi amor como dice que te la baila y te la cura Acerca a ti a la beca, sobra y te alegría Con mi luna cautiva, que me besa y señal A mi amor como dice que te la baila y te la cura En fin, día después, el río es en el mar Y una noche seré, vendida en mi cantar En fin, día después, el río es en el mar Y una noche seré, vendida en mi cantar De nuevo y por después, mi pueblo está en la web Bandero, musiquero, me ayudó a llegar Tuve que hacer un arco por un toro pañé Acerca a mi canto, a orillas de San San Tuve que hacer un arco por un toro pañé Acerca a mi canto, a orillas de San San Tu amor es una estrella, no puedo alegrinarla Tu amor es una estrella, no puedo alegrinarla Acerca a ti a la beca, sobra y te alegría Son mi luna cautiva, que me besa y señal Acerca a ti a la beca, sobra y te alegría Son mi luna cautiva, que me besa y señal Acerca a ti a la beca, sobra y te alegría Son mi luna cautiva, que me besa y señal Acerca a ti a la beca, sobra y te alegría Con la guitarra en la mano Con la guitarra en la mano, se me hace el mundo chiquito El aire se vuelve a toro, para pegarle ese grito Con la guitarra en la mano, se me hace el mundo chiquito El aire se vuelve a toro, que me besa y señal Con la guitarra en la mano, se me hace el mundo chiquito El aire se vuelve a toro, que me besa y señal El fiebre mi suyú, todo mundo mora Sentilla no mantiene, con la chuta para acostar Chacaré, achacaré, ya me acogó y ya Y lo que no parió, el hombre chiquió, el azucar Que en tus enteros aprende a soñar Y el que dijo en la luna Al pared Jesús, como del fiebre el amor El poderoso, el poderoso vos Al llegar será, libre el corazón El alma del vino que va Al llegar, al llegar, al llegar 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 ¡Gracias!